La comezón, también conocida como picazón, es una sensación incómoda en la piel que provoca el deseo de rascarse. Puede ser causado por una variedad de factores, como alergias, las reacciones alérgicas a alimentos, medicamentos, productos químicos o sustancias en el entorno pueden desencadenar comezón en la piel. Dermatitis, la dermatitis se refiere a la inflamación de la piel, y puede ser causada por irritantes como jabones, detergentes, productos de limpieza o incluso ciertos materiales textiles. Infecciones, las infecciones de la piel, como la tiña, la sarna o las infecciones bacterianas, pueden causar una comezón intensa. Enfermedades de la piel, algunas enfermedades de la piel, como la psoriasis, el eczema o la urticaria, pueden provocar comezón crónica. Sequedad de la piel, la piel seca puede volverse áspera y escamosa, lo que puede causar comezón. Si está experimentando comezón persistente o severa, es recomendable que consulte a un médico para obtener un diagnóstico adecuado y un tratamiento adecuado. No es correcto. Ver fuentes. Copiar al portapapeles. Editar consulta.